¿Qué material necesitáis? Los churros que no me han traído. Es que no habéis pedido nada. Lo hemos pedido... Habéis pedido cero. O sea, petición de material, cero. Porque la petición de material se hace el miércoles de la semana pasada. ¿Cuándo la habéis hecho? Ayer, creo. En la hora. Entonces, si queréis, podéis ir buscando a los de material para que... Ni de dónde se le ando a eso. Pero ese es el tema. Siguiente. El tiempo. El tiempo está mal. Ahí no entiendo qué significa eso de ese tiempo. Si tenéis que poner el tiempo de información, el tiempo de organización, tiempo de actividad física y tiempo de actividad física dentro de ese tiempo. ¿Eso no se ponía después en el documento? Eso se ponía aquí. Pero... Eso se ponía aquí. O sea, como si hubiéramos puesto 45 minutos. No, no. La cuestión es que no habéis puesto lo que tenéis que poner. Y no hay otra cosa. Luego, en el objetivo motor está aceptable. Consecución. No está claro qué se consigue. Si eso hace que se consiga un punto o no. Y en el objetivo meta, es cuando llega a la cuarta fase y se acaba el juego. ¿Se acaba el juego al llegar a la cuarta fase? Se acaba el juego al terminar la cuarta fase. Bien, pero es que aquí lo que pone es que el objetivo meta es llegar a la cuarta fase con un punto, no sé. Sí, con la mayor ventaja posible para poder conseguir la victoria total. O sea, el que conserva al menos un gorro en su equipo es el que gana. Efectivamente. Vale. Efectivamente. 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 Y luego, lo siguiente, lo que sí está claro es que las letras sí las habéis puesto muy bien. Aunque no habéis puesto ninguna, no habéis justificado las calificaciones o clasificaciones que habéis puesto de los calificaciones específicos, de la intensidad o cosas así. ¿De acuerdo? ¿De cada fase? No, de cada fase. Ahí habéis puesto, hay mucho contacto en fase 2 y 3. Ahí sí habéis puesto algunas cosas. Pero luego aquí no de la intensidad. Y abajo, gasto en el pico alto. ¿Dónde? El icono. Lo que digo es que no lo has justificado. No había más espacio. No, pero la letra la he hecho un poco más grande. Tenía que... No había más espacio. No, pero si no. Ni una cosa ni otra lo podéis hacer, pero por nada. Y... Ya está. Pues vamos a empezar. Vuestro juego, que hace el juego del globo. O los juegos del globo. Vamos a empezar. ¡Vale, chicas! Bueno, pues... Bienvenidos. En el día de hoy vamos a hacer una guerra de globo. O juego de globo. ¿En qué va a consistir? Básicamente, os vamos a dividir en cuatro grupos. Y cada uno va a luchar para conseguir las cuatro fases y terminar el juego como el equipo ganado. ¿Vale? Voy a explicar primeramente, de manera rápida, cuál va a ser cada fase. Lo explicaremos después de otra vez y a ver si lo explico. ¿Vale? La primera fase del juego. Sería... Cada grupo va a iniciar en la parte final del pabellón. Y por turnos van a ir corriendo hasta la otra punta para conseguir un globo. Ese globo lo vas... Ah, primero que nada. ¿Alguien no sabe atar un globo? Yo. Yo. Levantame la mano. ¿Quién sabe atar un globo? Vale, vale. Vale. ¿Eh? ¿Todos sabéis atar globo? He mirado. ¿Sí? Inflar si sabéis, ¿no? Sí, inflar. Vale, atarlo un poquito complicado. Vale, pues lo que tenéis que hacer es correr hasta la otra punta, inflar un globo, atarlo y con el globo ya atado, correr otra vez de regreso, chocar la mano y sale el siguiente. Quien no me sepa inflar un globo, me vale con que llegue hasta aquí, lo infle y con el globo inflado pero en la mano, llega hasta la otra punta y que alguien más lo infle. ¿Vale? Si sé atar un globo, lo ato aquí, lo ato rapidísimo y corro para chocar el siguiente. ¿Vale? Esto sería básicamente una carrera de reglamentos. Vale. Ahora, vais a tener una cierta cantidad de globos. El primer equipo que termine con todos sus globos que están aquí, se para el tiempo y nadie más puede coger un globo, por lo tanto habría gente que tenga más, otro que tenga menos. ¿Vale? Segunda fase. Sería básicamente un... Podría decirse una captura a la bandera. ¿Vale? Cada uno os va a poner en una punta, cada equipo, y vais a ir a robar los globos de los otros equipos. ¿Vale? Tengo que coger el globo del otro equipo y llevarlo hasta mi zona. Si me capturan en la zona enemiga, me tengo que quedar quieto hasta que un compañero pase por debajo de mis piernas y puedo liberarme. ¿Vale? Eso va a ser por un tiempo limitado hasta que consigáis la mayor cantidad de globos. ¿Hay alguna duda en esta fase? ¿Alguien que no haya entendido nada? ¿Quedó todo claro, no? ¿Sí? Madre mía, que estamos dormidos, ¿o qué pasa? Sí, sí, está claro. ¿Sí? Perfecto. Hombre, ¿no me decís nada? Bueno. Tercera fase. En esta fase vais a tener que atar los globos que habéis conseguido en los tobillos y vais a tener una guerra en la cual tenéis que explotar los globos de otras personas. Cuidado con los pies, por cierto. No quiero pisotones ni dedos rojos. Regla importante aquí. Chicos, regla importante aquí. Si tengo, si me han explotado un globo, yo ya no puedo explotar otro. Tengo que ir a mi base y atarme otro. ¿Vale? Solo el que tiene globo puede explotar otro globo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hemos entendido esa parte? Sí. Perfecto. Por último. Ah, la cuarta fase. Que sería conseguir partes de globo. En este momento los globos explotados estarán regados por el suelo. Y yo tengo que conseguir partes de globo para poder conseguir goros. Que será en la cuarta fase. Básicamente, tendré que tirar los globos de la cabeza de mis compañeros. ¿Cómo hago esto? Pues, si tengo un globo atado, no puedo coger globos. Pero sí puedo explotar. Si no tengo globo atado, no puedo explotar globos. Pero sí puedo conseguir pedazos de globo. Cada dos pedazos de globo te da un gorro. ¿Vale? Al final del juego, el equipo que consiga tener mayor número de gorros en la cabeza, gana. Y en el proceso, yo puedo ir tirando gorros si no tengo globo atado. Es un poquito lioso, pero se irá viendo conforme vamos avanzando. ¿Alguna duda hasta aquí? Lo último. Lo último. Vale, la última fase será que tengo que conseguir pedazos de globo ya explotados. ¿Eh? El gorro lo conseguirás dándonos a nosotros dos pedazos de globo. Por ejemplo, si yo exploté dos globos y me han explotado el mío, ya puedo cogerlos. Cojo dos y me dan un gorro. Y ese gorro es como una vida. Y tengo que conseguir al final que al menos uno de todo el equipo tenga el gorro para ganar. Y en ese proceso, ir tirando gorros de los demás. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Bueno, pues vale, nos vamos a ir. Todos. Vale, todos de pie. Venga. Venga, venga, de pie todos. Nos vamos para allá. Necesitas oxígeno, dilo antes de que te falte de verdad. Venga. ¿Venga. Vale. Vicky, 3, 2, 1. ¿Ya vemos dónde vamos? Vicky, 3, 2, 1. Gracias. 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 ¿Hasta dónde llegan, Gonzalo? Corriendo, ¿hasta dónde llegan? ¿Por qué? No, no, no sé, no sé. Puede ser hasta... No, no, no. Es la pregunta. Donde tú quieras, por ejemplo. No, no, yo no. Si había alguna razón. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no... ¡Gracias! 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 ¡Bueno, amiga! ¡La meta, mimes! ¡La meta! ¡Vamos! 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 ¡Venimos para acá! ¡Traemos los globos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Los globos azules se quedan ahí. Los globos azules se quedan ahí. ¡Vale! 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 Y los globos azules así. Y los globos allá. Y los globos azules allá. ¿No? Sí. vale esta fase es para robar un top los acordadores que no voy a dar un pedido de equipo con su lado y lo libero a su posición es una dirección del vida y es una cosa que pasa para grabar las puertas para liberar A ver, a ver, escuchadme, me encuentro lo que estoy pidiendo, eso no lo voy a decir. No creo, así en el territorio, vamos a tratar de irificando. Bueno, con la de este homólogo, una vez más antes, porque aquí no puede salir, no estáis perdidos, igual. Es disparado, lo trae el jugador en el territorio, ¿cuál es? Voy a entrar a robar a este equipo, y el siguiente día me tengo que pegarse y para empezar con el equipo, debajo de mi pierna, y a ver si puede salir. Vale, no lo doy el corazón de mi sol. ¿Podéis robar tu acera, eh? No, no tenéis ningún sitio para robar. ¿Puedes salir a la cabeza? ¿Puedes salir a tu cama? ¿Vale? ¡Preparados! ¡Vistos! ¡Vean! ¿Aquí le decís no hay que meterle huevos posible? ¿Puedes salir a la Twitch? ¿Puedes salir a la Twitch? Por favor, eso que, está poniendo huevos para el pecho. ¿Qué haces, chiquilla? ¿No, creo? ¿Puedes salir a la Twitch? ¿Cuatro manos de la Twitch? ¿Cuatro manos de la Twitch? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Eso es? Sí. ¿Qué? ¿Y fuera? ¿Se cae? ¿Eh? Eh! Eh! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se fue el otro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Ale, ya no te salió a tener la pregunta! ¡Viva! ¡Eh, chavales! ¡Viva! Vale, ahora sólo puedo tirar si tengo un programa a más, hasta ese momento y estoy libre. ¡Achiquita! ¡Gracias! 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 ¡Entra a Tobillo, eh, Chambián! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Sí o no! ¡Gracias! 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 ¿Vale? Explotaron todos los demás y que me exploten en el mío, si no tengo globos puedo coger en suelo pedazos para la siguiente fase. ¿Si? ¿Verdad? Quiero explotar el globo de los demás y que me exploten en el mío, si tengo globos puedo cogerlo en el suelo para la siguiente fase. ¿Vale? ¡Alga de juego todo el campo! ¿Preparados? ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Vamos! 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 Gracias. ¡V zigário Grasberto! Aberta feliz! ¡No vamos al final! ¡A todas las líneas! ¡Aplausos! 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 ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡No!